Bueno, y lo vamos a conversar con la astrónoma y doctora en astronomía, Catalina Urrejola, que nos acompaña otra vez en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Catalina? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Catalina, ¿cómo es eso que el cielo nocturno de Marte es verde? Tú nos explicas. Bueno, primero es un fenómeno que se da no siempre, ¿cierto? Se dan en ciertos periodos. Y la gracia es que podemos ver el cielo de Marte como las auroras boreales, ¿cierto?, que están en los polos de la Tierra, pero esto ya extendido a toda la atmósfera de este planeta. Y esto es súper curioso porque se tienen que dar ciertas condiciones para que se produzca. ¿Cuáles son esas condiciones? En particular, claro, en la superficie de Marciana hay dióxido de carbono y cuando llega la luz del sol, lo que hace es que divide esta molécula dejando oxígenos, los átomos de oxígeno sueltos por ahí. Resulta que cuando llega la noche, llega a menor cantidad de luz solar, estos átomos se unen y al provocarse esta unión, ¿cierto?, emiten esta luz verde, ¿sí? Entonces, claro, se dan ciertas condiciones y tiene que ser bastante particular. Y tú decías, Catalina, no se da todas las noches, se requieren ciertas condiciones que detallabas recién, pero ¿tenemos información de cuántas noches del total de noches se produce este fenómeno? Bueno, se menciona que son como épocas estivales, o sea, cuando está más cercano al sol, ¿sí? Pero la gracia de esto es que primero se da en todo el planeta, ¿cierto?, y se da a una distancia de entre, no sé, 40 a 60 kilómetros sobre la superficie de Marciana. Perfecto. ¿Y cómo se llegó a este descubrimiento, Catalina? ¿Cómo fue el proceso para llegar, al menos, a esta primera conclusión sobre Marte? Bueno, primero, de hecho, eso es lo interesante, que conocer ese tipo de fenómenos, son estudiados en la Tierra, estas emisiones de colores, por lo tanto, verlo en otra parte te hace, cierto, inferir qué debería estar pasando en Marte. Aparte, hay robots, hay muchas misiones que también están constantemente monitoreando el planeta Marte. Por lo tanto, también tenemos indicios de qué átomos están en la atmósfera, ¿cierto?, qué procesos están ocurriendo en ella. Así que, en realidad, es un trabajo conjunto de lo que se estudia propiamente en la Tierra con experimentos, y lo que se ve junto a misiones o a los rovers que están ahí dando vuelta por el planeta. Y sabemos, Catalina, que Marte ha sido súper investigado, sobre todo en el último tiempo. Hay muchas expectativas sobre los datos que se puedan conseguir en base a este planeta. Y para ir en concreto, precisamente, a lo que ya hemos estado conversando, ¿qué aporta esta investigación o este descubrimiento a la investigación total que se ha realizado sobre Marte? Bueno, en realidad, hay que destacar que es el planeta, digamos, el que se está estudiando, digamos, in situ, que haya algo, un robot que se está dando vuelta en la superficie marciana. Y, bueno, el objetivo siempre es porque siempre se ha mirado a Marte como el próximo destino. Entonces, conocer la atmósfera implica también que en el futuro, cuando podamos eventualmente llevar a astronautas a pisar suelo marciano, también conocer las características que eventualmente van a necesitar para poder estar ahí una cierta cantidad de tiempo o que se necesita para establecer colonias. Aquí ya poniendo un poco más futurista, pero todos estos ingredientes te permiten saber qué condiciones necesitas para eventualmente dar el siguiente paso que es colonizar, ¿cierto? Este planeta. Y con este ingrediente, como lo mencionabas tú anteriormente, ¿estamos un poquito más cerca de esa misión futura? Siempre estamos un poquito más cerca. Muy bien. Solo que hay que son pasitos quizás muy pequeñitos, pero sí, todo esto siempre aporta al entendimiento, ¿cierto?, de la dinámica propia de Marte. Claro, y como conclusión, al menos de esta primera parte de la conversación, aquí estuve anotando en mi tablet, podríamos decir entonces que este descubrimiento ayudará a entender mejor la composición y la dinámica de la atmósfera del planeta Marte, como nos señalaba también la doctora en astronomía, Catalina Urrejola. Otro tema, Cata, que quiero poner sobre la mesa o sobre la conversación en esta tarde de CNN Tiempo. Descubierto, o descubren más bien, un extraño sistema solar con seis planetas que bailan, entre comillas, sin cesar, al mismo ritmo. ¿De qué se trata esta otra noticia? Bueno, este es un sistema solar, como dijiste tú, es una estrella más pequeñita que el Sol, es más fría, y lo que pasa es que cuando se observa, se vio que había un cambio de brillo que emitía esta estrella que nos llegaba a nosotros. Entonces, estos cambios de brillo, que en astronomía se llama como tránsito, quiere decir que algo pasó por delante de la estrella que hizo como una especie de eclipse y nos disminuyó el brillo cuando la medimos. Entonces, primero se infiere que hay un planeta. Después, analizando aún más, se dio cuenta que hay dos, tres, y después descubrieron que aparentemente tiene al menos seis planetas. Pero podrían haber muchos más, ¿verdad? Pueden haber muchos más, pero el problema que tenemos en astronomía es como que están muy lejos. Siempre, en general, podemos distinguir planetas que son bastante grandes. De hecho, los planetas que he descubierto son un poco más pequeños que Neptuno, que es uno de los gigantes de nuestro sistema solar. Entonces, en general, es difícil encontrar planetas como el tamaño de la Tierra, que son muy chiquitos, pero en particular estos serían seis, tipo sub-Neptuniano, quiere decir que son un poquito más chiquitos que Neptuno. ¿Y qué quiere decir, Catalina, lo que planteábamos al comienzo de este segundo tema? Cuando mucha prensa internacional, por ejemplo, ha hecho referencia a este nuevo sistema, como que bailan sin cesar al mismo ritmo. Estos seis planetas, al menos, que han sido descubiertos en esta primera etapa. Vamos a quedar atentos si se descubren en algún otro momento más planetas dentro del mismo sistema solar. ¿Pero qué quiere decir cuando dicen bailan sin cesar al mismo ritmo? Bueno, en este sistema planetario se produce lo que se llama una resonancia orbital. Quiere decir que todos los planetas que están en este sistema, ¿cierto?, están moviéndose sincronizadamente. En general, como en el sistema solar, los planetas se mueven a cierta velocidad, ¿cierto?, por lo tanto dan cierta cantidad de vueltas alrededor del Sol, pero no necesariamente el que está más lejos lo hace al mismo tiempo. Entonces, lo particular de este sistema es que estuvieran sincronizados. Quiere decir que como que se estuvieran moviendo muy, ¿cierto?, acordes, ¿cierto?, todos uno al otro y como que se van moviendo como ordenaditos. Entonces, eso es muy particular porque no lo habíamos observado, ¿cierto?, en nuestro sistema solar, ni siquiera en el nuestro. Mira, una característica muy particular de este sistema que me imagino con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses y de los años van a ir investigando más en profundidad para conocer mayores características. Catalina, ¿cuándo se comenzó a sospechar sobre la existencia de este sistema y se puede determinar dónde se encuentran propiamente tal? Bueno, esta es una observación relativamente reciente y el tema de detectar planetas, a pesar de que pensamos que hay miles, es muy complejo con lo que mencionaba de que son muy pequeños en comparación a su estrella. Entonces, como que hay que tener o observarlas por mucho tiempo para poder distinguir, ¿cierto?, este eclipse que hacen a la estrella. Entonces, que ya descubrí, entonces, también es algo súper bueno, digamos, y que vean que se alinean, es algo que no pasa, como mencionamos, y de alguna manera nos abre ahí la puerta para conocer más de qué por qué sucede este fenómeno que no es común. Pero simplemente estos sistemas que son como medios raros, digamos, medios especiales, en general lo que se hace es que se trata de buscar otra técnica con otro telescopio, otro nivel de tecnología para poder ahondar aún más de por qué efectivamente se produce esta resonancia orbital que la llamamos. Claro que sí. Catalina, tengo una pregunta que ha llegado a través de las redes sociales hashtag CNN Tiempo. Dice lo siguiente, ¿se sabe algo del tamaño o si estos planetas tienen estructuras interiores rocosas o ricas en agua u otras condiciones de habitabilidad? Tú ya nos habías hablado algo del tamaño, pero, por ejemplo, estructuras interiores rocosas o ricas en agua, ¿se sabe algo de eso? No, todavía no. Lo que se sabe, primero, el tamaño, como mencioné, es que son un poquito más pequeños que Neptuno en general. Los planetas que son muy gigantes tienden a ser gaseosos, ¿cierto? Como Saturno, Neptuno, Urano, y en particular, esto también tendría una alta temperatura. Entonces, como que estuviera las condiciones de tener agua, como en la superficie, son muy pocas, pero todavía está abierto, recién se descubrieron y, por lo tanto, se necesitaría otro tipo de implemento para poder conocer aún más la composición en detalle de lo que contiene este tipo de planetas. Claro que sí. Y siempre este tipo de preguntas, me imagino, te las han hecho en otras oportunidades. Tienen que ver con el misterio, con las dudas que genera en la ciudadanía la posibilidad de que existan otros planetas que puedan albergar vida o que tengan incluso civilizaciones tan desarrolladas o quizás más desarrolladas que la nuestra. Es parte de la pregunta que, me imagino, como astrónoma, te ha tocado responder en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Es una pregunta que yo creo que todos esperamos responder. Primero, como mencioné, las distancias astronómicas juegan algo en contra para nosotros porque no podemos ir como in situ a otro planeta y eventualmente poder saber cómo es, pero hasta ahora no hay ningún tipo de señal que haya enviado, por ejemplo, otro tipo de civilización en otro punto del Sistema Solar, de la galaxia, que haya llegado a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, por ahora no hay evidencias de eso. Y lo otro, como el concepto de vida que siempre destacamos, es que puede ser una bacteria, puede ser un microorganismo, puede ser un bichito, que estamos buscando en Marte porque estamos ahí explorando in situ, pero que en ningún caso se descarta que exista en algún lugar de la galaxia, del universo. Siempre estamos abiertos a encontrarlo y nosotros lo hacemos cuando se descubra, que vamos a hacerlo más felices, ¿cierto? Porque nos haría cambiar un montón de cosas a nivel filosófico, por ejemplo, y científico. Claro que sí, por eso trabajan día a día. Para finalizar, Catalina, quiero poner en la pantalla de CNN Tiempo una reflexión que hace la astrofísica Eva Villaver sobre precisamente lo que hemos estado conversando, este Sistema Solar con seis planetas que ha sido descubierto. Ella dice lo siguiente, Cada sistema que se descubre con características únicas aporta datos a nuestro entendimiento de los procesos de formación. La ciencia estudia estos exoplanetas por si nos dan claves sobre qué es lo que hace a nuestro Sistema Solar único y por qué, aunque los planetas subneptunos son tan frecuentes, nosotros no los tenemos. ¿Cómo respondes o complementas esa reflexión, Catalina? Bueno, primero, nosotros estamos en una etapa específica de la mitad de vida de nuestro Sol, ¿cierto? Encontrar este tipo de cosas podría ser, por ejemplo, primero que sea un sistema joven, digamos que haya sido el Sistema Solar en tiempos muy tempranos, o analizar la estrella, cómo evolucionó. Quizás también nos podría decir que quizás eso nos va a pasar en el futuro. Por lo tanto, todos estos sistemas muy especiales necesitan estudios mucho más acabados con distintas formas de estudiarlo, ¿cierto? Para poder darnos detalles. Porque al fin y al cabo, siempre miramos afuera, ¿cierto? Para entender cómo, qué nos pasó a nosotros, qué eventualmente nos puede pasar. Y es interesante justamente por lo que mencionan ahí es que este tipo de planetas que en general son gigantes, mucho más grandes que la Tierra, aparentemente son comunes, nosotros tenemos cuatro grandes, pero, bueno, en este caso tienen seis en nuestro sistema, entonces es súper curioso de qué condiciones de formación tuvo la estrella para que se formaran este tipo de planetas. Entonces, no es solamente descubrir el planeta, sino que te abre una ola de preguntas de la estrella misma, de evolución, de composición. Y de nuestro sistema solar también, por supuesto. Totalmente. Es porque quizás solo somos especiales, quizás que tenemos menos este tipo de planetas subneptunianos. Es como que al final abre muchos francos que de alguna manera tenemos que tocar, ¿cierto? Pero es interesante. No paramos nunca de entender un poquito más, ¿cierto? sobre la evolución propia del sistema solar y del universo. Nos tendremos que sentir especiales. Es una de las preguntas que también abre este nuevo descubrimiento sobre un sistema solar con seis planetas y que es precisamente a lo que hacía referencia al final Catalina Urrejola, doctora en Astronomía, que ha conversado una vez más con CNA Tiempo. Además, divulgadora científica, Catalina, si es que si puedes entregar tus redes sociales para que toda la audiencia te encuentre. ¿Cómo te buscamos en las redes? Principalmente uso Instagram, aprobacatalina.m.urrejola, pueden encontrar ahí. Perfecto, perdimos justo el audio con Catalina. Chuta, se nos fue el audio, pero alcanzó a dar su cuenta en Instagram para que puedan conocer ahí todo el contenido sobre astronomía que ella sube a diario en sus cuentas en las redes sociales. No sé si me escuchas, Catalina, pero muchas gracias por tu tiempo con el programa. Ahí está nuevamente. ¿Alcanzaste a dar tu cuenta en Instagram? Entonces, arroba, Catalina, ¿cuánto era? Repitamos. Catalina.m.urrejola, que ahí podemos conversar, hacerme preguntas, todo lo que le gustaría. Ya, pues vamos entonces a las redes. Muchas gracias, Catalina. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Chao.